Día de celebraciones deportivas en Madrid, los chicos de la Sub-21 continúan de festejos y es que los jóvenes han visitado el Palacio de la Moncloa, donde los ha recibido Mariano Rajoy para felicitarles por su triunfo. Tiago Mota, como capitán de la selección, le ha entregado al presidente del Gobierno una camiseta. Además, Mariano Rajoy ha posado con la nueva conquista de la Sub-21. Y mil enhorabuenas por el campeonato. Han sido Rusia, Alemania, Holanda, Noruega e Italia. Habéis ganado a los mejores y como habéis ganado a los mejores, sois el mejor de los mejores. Muchas gracias. Pero esta no ha sido la única celebración deportiva en Madrid. El presidente de la comunidad ha recibido al Real Madrid de baloncesto después de que el miércoles consiguiese ganar su Liga número 31, tras vencer al FC Barcelona Rigal. En esta ocasión la alegría es todavía mayor, porque además se ha roto una maldición que decía que llevábamos casi 20 años donde el Madrid no conseguía ganar los títulos en su propia casa. Los jugadores muy animados durante todo el acto también han querido compartir la victoria con toda su afición.